Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech en esta oportunidad vamos a aprender a crear una página en Facebook una fanpage de Facebook antes de comenzar con esto tienes que saber que todas absolutamente todas las páginas de Facebook que ves en la red están vinculadas a una cuenta de Facebook ok a un perfil de Facebook obviamente también te comento que no solamente tú puedes ser el único administrador en caso que quieras por ejemplo crear una página para tu marca para tu empresa puedes también tener administradores ya sea a los miembros oa los socios de tu negocio de tu marca lo que tú quieras mostrar en Facebook ok vamos a comenzar con esto ahora es déjame decirte que es muy sencillo y muy rápido en realidad de crear una fanpage bien lo primero que tenemos que hacer es obviamente obviamente tener lo que vendría a ser nuestra cuenta de Facebook no se puede crear una fanpage si no tienes una cuenta ok vamos a darle acá en esta pestañita que dice inicio ok le vamos a dar un clic en inicio y les va a aparecer la primera presentación quiero que observes que en la parte lateral izquierda existe esta pequeña pestaña que dice páginas ok nosotros le vamos a dar un clic en páginas esperamos un momento a que me cargue y quiero que observes que en la parte derecha superior dice acá hay un pequeño menú que dice crear página ok vamos a dar un clic en crear página esperamos que nos cargue acá tenemos básicamente dos opciones uno que es negocio marca y la otra comunidad o figura pública ok el negocio marca básicamente es para que vendas tus productos o si tienes algún tipo de servicio ok y la comunidad o figura pública pública es por ejemplo el nombre de una ciudad el nombre podría ser también de no sé de un grupo de personas o si eres artista si eres cantantes y bailas y pintas acá es donde deberías apuntar ok en comunidad o figura pública para este ejemplo nosotros vamos a utilizar un negocio o marca vamos a dar un clic en en empezar ojo aquí que no todos los nombres ahora están permitidos porque porque hay una serie de páginas con muchos nombres que varias veces coinciden ok si es que no nos sale la primera vamos a tratar de acomodar ese nombre a nuestra página yo veo yo voy a abrir acá un blog de notas voy a abrir acá un blog de notas y vamos a poner por ejemplo voy a inventar un nombre en este caso yo le voy a poner a ver vamos a vender ropa por ejemplo ok ropa para niños le podemos poner no sé vamos a ponerlo lice por ejemplo no ropa para para niños lice que sea ok lo vamos a copiar control c y lo pegamos acá y si no te sale en este caso si no te sale como es en mi caso todo es este cuadrado este rectángulo con bordes rojos eso quiere decir que el nombre si está habilitado ok categoría vamos a poner ropa por ejemplo y acá dice no ropa marca podemos poner también tienda de ropa no te da un montón de opciones en las cuales puedes leer y acomodarlo a lo que más lo que es tu negocio en este caso vamos a poner una tienda de ropa le vamos a dar acá fíjense me pide una dirección yo por ejemplo voy a poner en este caso muy obama ciudad muy obama y un código postal ok si no saben el código postal si no saben el código postal lo pueden buscar por ejemplo en google ok esto es necesario porque más adelante también les van a pedir por ejemplo podemos sacar código postal muy obama ok y automáticamente les va a salir lo primero acá está lo podemos lo copiamos y lo pegamos acá ok número de teléfono es opcional lo vamos a poner más adelante y le damos en continuar dirección le ponen acá era giro este vas a poner al mirante por ejemplo un almirante grau 88 ok ahora sí le damos en continuar y no hasta que nos cargue la página ok esto simplemente demora unos cuantos segundos hay que esperar un momento ahora tenemos en pantalla lo que vendría a ser la subida de nuestra foto de perfil ok la foto de perfil básicamente es esto quiero que lo observen es por ejemplo es como una cuenta no esto lo que aparece acá es la foto de perfil de tu fanpage ok y vamos a buscar en google cualquier foto de perfil por ejemplo voy a poner acá un niño ok niño ropa por ejemplo ok vamos a imágenes y voy a seleccionar por ejemplo este niño lo voy a guardar en cualquier parte de mi computadora en escritorio ok voy a poner acá ropa ni y eso va a ser mi foto de perfil subir foto de perfil y el nombre ropa niño ahí está y lo cargamos ok esperamos que esto cargue y luego de eso me vuelve a pedir otra foto pero en ahora me pide la foto de portada vamos a dar es subir o vamos a buscar una foto por ejemplo voy a poner acá ropa niño banner por ejemplo ok vamos a poner la foto de portada yo voy a poner la primera que me sale acá está está lo voy a guardar en mi escritorio nuevamente ojo las fotos que ustedes pongan ahorita las pueden cambiar más adelante ok no hay ningún problema lo que lo que yo estoy haciendo es subir las fotos de perfil y portada para simular la página ok subir una foto de portada y lo en este caso está en escritorio ok ahí está voy a cargar la foto esperamos unos cuantos segundos y ya me lanza a la primera presentación que vendría a ser mi página ok esta es mi página de facebook como pueden ver no hay la foto de portada vamos a volver a agregar acá dice agregar una foto de portada y le damos acá elegir una foto puede subir un vídeo también ok elegir una foto y en este caso ya la tengo acá no está podemos elegir o también podemos subir ok nuevamente subir la foto de portada ahí está no si quieren cambiarlo como él se había dicho si quieren cambiarlo lo dan acá donde dice cambiar foto de portada un clic y podemos subir no en este caso nuevamente subir la foto van a su computadora donde han guardado la foto y le damos acá ok seleccionamos la foto y lo podemos arrastrar como nosotros querramos yo le voy a dar guardar ok hasta ahí está prácticamente y a la página en facebook ok con este nombre que acabamos de crearlo no ropa para niños dice ahí está ahora sí vamos a agregar la información que es muy necesario ok acá están los tres puntos hacemos un clic acá que acá fíjense acá donde dice me gusta seguir compartir y a la derecha y tres puntitos un clic ahí y le vamos a dar en editar información ok le damos en editar información y acá vamos a poner la descripción ok como describes a tu empresa como describes a tu marca no podemos poner por ejemplo en esta tienda se vende ropa para niños importada podría ser no importada a bajos precios al por mayor y menor ok podría hacer una descripción y luego de eso le damos en guardar cambio ok luego de esto tenemos un teléfono acá tenemos que seleccionar nuestro país yo voy a poner poner perú y vamos a poner cualquier número obviamente el número a donde ustedes quieran que les escriba no el número de contacto yo voy a poner voy a inventar cualquier número ahí está voy a ponerse número y si gustan le dan acá una extensión opcional y yo no lo quiero ver nada y le voy a dar en guardar ok esperamos bajamos un poco más y acá de sitio web si no tienen sitio web lo marcan acá mi página no tiene sitio web lo dan guardar o si no lo escriben acá no triple w mi página puntocom por ejemplo no le damos en guardar cambios ok no existe está mal este link así que mejor lo dejo ahí el correo electrónico también es muy importante para que ustedes les puedan escribir pero esta vez directo a su correo ok si gustan lo pueden poner si es que entran con frecuencia su correo lo pueden poner ahí para que revisen los mensajes no y luego de eso le dan en guardar cambio esto es toda la información que estamos ingresando acá es la información que les va a aparecer a los clientes ok a las personas que visitan su página así que es muy necesario que pongan el correo el teléfono bien y si tienen un sitio web obviamente lo ponen ahí acá y hasta fíjense como yo he puesto el código del girón es de la ciudad y el código postal que ingresamos al inicio ya me está esté ubicando no exactamente dónde está ubicado acá en el plano de la ciudad no eso lo dejamos ahí bien vamos a bajar un poquito más áreas de servicio puedes agregar acá por ejemplo en que más ciudades más tienes básicamente el local no de repente tienes otras sedes otros otras tiendas en otras ciudades acá le acá lo agregas y duele luego de eso le das en guardar cambios ok el horario también es muy importante para que las personas sepan a qué hora pueden visitar en este caso que es una tienda básicamente la tienda no puedes darlo también siempre abierto para que no pongas horarios son las 24 horas o abierto en horas concretas ok haces un clic acá y puedes cambiar por ejemplo de 8 de la mañana vamos a ponerle a 6 de la tarde ok y si tienes dos horarios por ejemplo de 8 a 12 le das acá en el más y acá le pones por supongamos que hablas a las 3 de la tarde hasta no sé no hasta las 6 por ejemplo no ahí están los 22 horarios esto es los lunes lo mismo haces con los martes con el miércoles con los jueves viernes y si abre sábado y domingo también lo guardas yo lo voy a dar en guardar cambio y esperamos un momentito hasta que se guarde ok luego de eso quiero que observen que acá hay una opción que dice impreso ok esto no es necesario fíjense acá dice acá está en la descripción esto aplica para algunos países de europa no como australia alemania suiza ok y le dan en guardar cambio acá los precios pueden especificar o darle sin especificar y eso sería prácticamente todo ok desde que ustedes ya le están dando guardar a guardar esto ya se guardó ok no necesitan darle más abajo guardar ok simplemente se guarda por separado y todo lo que está acá arriba contacto es lo que acabamos de ingresar ok ubicación también lo ingresamos horario también ingresamos y más también ya lo ingresamos el más vendría a ser el impreso que aplica sólo para australia alemania y suiza a suiza bien vamos a cerrar esto y luego de eso quiero quiero comentarles que bueno que la página y ya está creada ojo a pero no va a tener visitas no va a tener este seguidores si tú no comienzas a invitar a tus amigos y eso fíjense me gustas cero me gustas y eso está acá a la derecha ok en esta parte que vean que dice invitar con dar un clic ya estás invitando prácticamente a que la persona le dé me gusta le siga a tu página y todo lo que tú publiques esa persona lo va a ver en noticias ok o si no puedes ir a ver todos los amigos tienen que iniciar básicamente haciendo esto ok seleccionan seleccionan van seleccionando a las personas pueden buscar por nombres y luego de eso le dan acá donde dice invitar enviar invitación les va a llegar una invitación ojo para que las personas vean decidan si seguir o no seguir a tu página no todas las personas siguen a tu página ok no todas las personas pero si algunas y así se comienza bien así se comienza invitando para que la página la fanpage vaya creciendo poco a poco y llegue a más personas esto es el inicio ok la perseverancia y publicar constantemente va a hacer que tu fanpage crezca luego de eso esto es lo más importante lo que les acabo de enseñar y acá ya haríamos la primera publicación no puedes subir fotos vídeos creo que eso ya sabemos todos ok también pueden este programar no programar básicamente la subida de tú básicamente tú de tu anuncio de tu marca tus fotos que se yo bien si tienes alguna pregunta coméntalo en este vídeo para poder responderte y apoyarte bien amigos no se olviden de compartir el vídeo para que otros puedan aprender y conmigo será hasta la próxima suscríbase al canal el tío tech nos vemos